Este es el video con el que la Fiscalía ha iniciado una investigación en contra del interno Cristian Muñoz Gómez por los hechos ocurridos el 29 de mayo en la cárcel de Punta Arenas. Es que el imputado tras verse envuelto en una discusión con Cristian Barría Zanzana terminó apuñalándolo en varias ocasiones tal como lo muestra el video exhibido por la fiscal al juez Juan Villa. Entre las heridas más graves se encuentra una perforación en un pulmón descrita por el Ministerio Público basándose en los antecedentes médicos como de carácter mortal, situación que llevó a los médicos a realizarle una pleurotomía derecha al interno lesionado para salvarle la vida. Para nosotros la calificación jurídica fue de un homicidio en grado de frustrago y se frustró única y exclusivamente porque recibió atención médica oportuna, si no estaríamos hablando de una persona que fallece. Nosotros solicitamos la medida cautelar que es la acorde con un delito de la gravedad que tiene un homicidio que no es otra que la prisión preventiva y en nuestra opinión se da al presupuesto legal de la letra C porque tal como mencioné en la audiencia, los imputados que están cumpliendo condena muchas veces obtienen beneficios por parte de gendarmería que no solamente, o sea, de hecho gendarmería no está obligada a ni siquiera nosotros avisarnos, nunca lo hace, simplemente ellos conceden estos beneficios las personas quedan nuevamente en la calle y consideramos que la medida cautelar era justamente para precaver eso que ante cualquier posibilidad de beneficio este sujeto no estuviera en la calle porque es un peligro para la seguridad de la sociedad. En el video el señor magistrado apuntó que no advertía la existencia de un arma por parte de la víctima pero existe testimonio de gendarmería que al intervenir y terminar la agresión a la víctima se le cayó o dejó caer un punzón en el sector de las escaleras del recinto por lo tanto evidentemente esa persona sí portaba un arma durante la situación y bueno, es objeto de investigación. Tras lo anterior la Fiscalía solicitó en audiencia el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones para que se resuelva desde ahí la medida cautelar denegada por el juez Juan Villa el plazo que se decretó para la investigación es de 120 días. Gracias. 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 Gracias.